La Lotería de Boyacá, bajo la estrategia por su salud Juegue Legal, tiene previsto ofrecerle a los boyacenses el gran concierto Juegue Legal por Boyacá, el cual contará con importantes artistas nacionales. Nos hemos vinculado con el Festival Internacional de la Cultura, el día viernes 6 de noviembre es el concierto de Juegue Legal por Boyacá, donde la Lotería de Boyacá trae a uno de los cantantes del momento, uno de los cantantes de la juventud colombiana, de la juventud boyacense, que se llama Maluma. Ese concierto comenzará el viernes 6 de noviembre a las 7 de la noche, es un concierto que tiene una particularidad por ser de la Lotería de Boyacá como tal. Las entradas a ese concierto están divididas en tres formas, son tres las formas para ingresar, unas van a ser los palcos de ese concierto, otra van a ser las graderías laterales y VIP y otra la entrada general. Pero tiene una particularidad, el concierto no va a tener boletería, el concierto va a tener la entrada de la siguiente manera. Para la entrada general entrarán aquellas personas que compren dos billetes de lotería del sorteo 4084. El sorteo 4084 es el que se va a jugar el 7 de noviembre, o sea el sábado 7 de noviembre. Esos billetes van a tener una particularidad especial en Boyacá, donde quienes compren dos billetes a la entrada simplemente entregarán sus dos billetes o mostrarán sus dos billetes, allá les retiran un pedacito del billete y les devuelven su billete y las personas van a tener dos oportunidades. No solamente de entrar al gran concierto en Boyacá de Maluma, sino además de tener la posibilidad de participar dentro de los grandes premios que da la Lotería Boyacá con sus billetes. Eso para la entrada general. De igual forma para la entrada a graderías laterales y VIP, las personas deben comprar tres billetes de lotería y para los palcos de 10 personas cada uno, debe tener cuatro billetes de lotería para un total de 60 mil pesos la entrada a estos palcos, lo cual genera más oportunidades de ganar y disfrutar de los mejores artistas en el departamento.